¡Sale! Vamos, teníamos un pequeño errorcito por ahí Pero vamos a tratar de ponerse por ahí con los que le quedan nomás Algo de los cadetes, bueno Ahí le encargamos un traguito aparente En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cacorrita! Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No van las mujeres que Ellos murieron a tiros De lado norte los pez De lado son los García Por culpa de las mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora tan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chiquitita! ¡No, puro, chiquitita! ¡Role! ¡Ya, ni la milpa florece! El campo está abandonado La hierba mala trece Ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando No más las mujeres quedan Y el odio las va matando En su rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De su marido se acuerda Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora tan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio No más las mujeres ¿Qué es eso? ¿Ah, okey, ahorita Pasa poco ¿no? Gracias.